Sin duda alguna, la verdadera revolución cultural que se vive en la República Bolivariana de Venezuela. A propósito de este tema, vamos a establecer un contacto informativo con nuestra compañera Daniela Rodríguez. Ella se encuentra en Afilvent, donde también se desarrolla un homenaje a Fruto Vivas y Mario Zanoja. Vamos a escucharla. Buenas tardes, Daniela. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. Nosotros, como pueden observar, estamos en la Galería de Arte Nacional. Este lugar da espacio a la edición número 18 de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2022. Filmen acá. Bueno, se están haciendo múltiples actividades. Y para toda esta semana, desde el 10 hasta el 20 de noviembre, son más de 600 actividades pautadas. Es por ello que nosotros estaremos conversando además con Alejandrina Reyes. Ella está presentando el día de hoy su libro, que se llama Tecnología de la Necesidad. Una contribución a las epistemologías del sur. Así que de inmediato conversaremos con ella para que nos comente más sobre este libro, que además rinde homenaje al insigne Fruto Vivas. Entonces, bueno, coméntenos más sobre la presentación de este libro y este conversatorio en homenaje a ese insigne venezolano. Bueno, un saludo de parte de toda la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Me honro en presentar este trabajo, una entrevista realizada a uno de los imprescindibles de nuestro país, como es nuestro maestro Fruto Vivas. Forma parte de una serie de entrevistas que vengo realizando, que estoy realizando desde el año 2019, a grandes hombres y mujeres. Mujeres como Yudy Valencia, como Luis Brito García, como Iraida Vargas, como el mismo Fruto Vivas. Tantos hombres y mujeres y, por supuesto, buscando fortalecer esa investigación sobre estos seres que están al lado nuestro y que muchas veces pudiéramos pensar por qué no logré hacerle una entrevista para conocerlo, para indagar sobre su vida y para conocer sus aportes epistemológicos, sus categorías que colocaron sobre la mesa en torno a temas tan importantes como es esto, temas para la vida. Importante mencionar además cómo esto también forma parte de ese lema que mantiene la feria del libro, leer descoloniza. Entonces, coméntenos más sobre eso. Por supuesto, al leer a Fruto Vivas vamos a ver cómo él entiende esa tecnología de la necesidad. Cómo él creó ese árbol para vivir, árbol para vivir que se transforma en el modo de vivienda que debemos tener nosotros. Fruto Vivas más de 50, más de 60 años, diciéndole al mundo que hay que cuidar la madre de naturaleza, alertando ese cambio climático que hoy lo estamos sufriendo. Y se vuelve fundamental para esa idea descolonizadora, para ver cómo vamos a resolver esta emergencia climática, todo el pensamiento y el legado, no sólo de Fruto Vivas, sino de tantos hombres y mujeres que son los imprescindibles. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos a Alejandrina Reyes. Ella está presentando el día de hoy su libro, Tecnología de la Necesidad, una contribución a las epistemologías del sur. Esta es una de las tantas actividades que se estará desarrollando en la FILBEN desde este 10 hasta el próximo 20 de noviembre. Así que la invitación al pueblo venezolano es a que se acerque acá a la Galería de Arte Nacional para que disfrute de la literatura y las diferentes actividades que se estarán realizando acá. Un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. Como pueden observar, nosotros continuamos el día de hoy en la Galería de Arte Nacional en lo que es esta edición número 18 de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2022, que se mantiene bajo el lema Leer Descolonizado, hace 18 años de la FILBEN y es por ello que se están realizando actividades muy especiales acá el día de hoy. Y además se rinde homenaje no a una sino a dos insignes escritoras venezolanas. Entonces nosotros de inmediato conversaremos con Linda Arias, ella estuvo dirigiendo el día de hoy un conversatorio para conversar respecto a la vida y obra de Carmen Clemente Travieso, una escritora muy importante y que está siendo homenajeada en esta edición número 18 de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2022. Entonces, bueno, coméntenos más sobre este conversatorio y sobre quién fue Carmen Clemente Travieso. Carmen Clemente Travieso fue una periodista muy importante de nuestro país. Desarrolló una labor no sólo como periodista, sino como escritora. Fue una extraordinaria reportera de calle, fue una de las primeras, fue pionera en el reporterismo de calle. Esto que estás haciendo tú, de entrevistar, tal cual lo hacía Carmen Clemente Travieso en la década de los 40. Es muy importante su obra, los libros que nos dejó, nos dejó los libros sobre las esquinas de Caracas, dejó obras sobre la mujer venezolana. Carmen Clemente Travieso fue una feminista insigne que trabajó muchísimo por ayudar a la mujer venezolana a que se independizara, a que aprendiera, a que estudiara. Fue una de las promotoras de la ley del sufragio. ¿Cuál considera usted que es el compromiso que debe mantener, en este caso, el comunicador, el periodista de la modernidad con Carmen Clemente Travieso, no? Todos esos ideales, y además la mujer, porque ella también, como usted lo menciona, estuvo muy ligada a toda esa parte que viene siendo el feminismo y ser, además, defender los derechos del género femenino de las mujeres. Exacto. El compromiso del comunicador tiene que ser trabajar como trabajó ella, trabajó siempre por la verdad, trabajó por los más humildes, trabajó por la justicia. Fue una militante feminista muy justa, muy respetuosa. El hecho de que fuera feminista no significa que agrediera a los hombres, ni que los irrespetara, para nada. Fue realmente una excelente profesional. Excelente, muchísimas gracias. Escuchábamos a Linda Arias, ella estaba el día de hoy dirigiendo un conversatorio respecto a la vida y obra de Carmen Clemente Travieso. Es importante, además, mencionar, como lo decía anteriormente, que ella es una de las escritoras homenajeadas acá en esta Feria Internacional del Libro Venezuela 2022. Acá en la Galería de Arte Nacional se continúan realizando múltiples actividades. Son más de 600 actividades las que se estarán realizando desde el día 10 hasta este 20 de noviembre. Así que la invitación al pueblo venezolano es a que se acerque acá a la Galería de Arte Nacional y pueda disfrutar de las diferentes actividades que se tienen pautadas en esta Feria Internacional del Libro Venezuela 2022. Un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. Nosotros continuamos en la Galería de Arte Nacional recorriendo esta maravillosa Feria Internacional del Libro Venezuela 2022. Así como hay espacio para las editoriales internacionales, también damos espacio a las editoriales internacionales. Es por ello que nosotros el día de hoy conversaremos con la Coronela Sara Otelo para que nos comente más respecto a este stand y todo lo que ofrecen al pueblo venezolano en esta Feria del Libro. Bueno, nosotros somos la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Tenemos nuestro editorial, que es la editorial Hormiguero. Y así como forjamos generaciones vencedoras, hacemos libros vencedores, libros liberadores y libros para la soberanía. Entonces nos encontramos aquí en la Feria compartiendo con todos ustedes, con todos los títulos que tenemos, que son más de 108 títulos. Somos una editorial 80% digital, pero también tenemos algunos libros impresos. Y también estamos aquí para hacer promoción y captación a todos los bachilleros que quieran venir a estudiar a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde contamos con 12 academias militares para estudiar en cualquiera de las tradicionales. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ahora conversaremos con una de las personas que está acá recorriendo esta Feria del Libro. Entonces, por favor, ¿podrá comentarme su nombre, su apellido? Y coméntenos qué le ha parecido este recorrido literario por todo lo que viene siendo, bueno, la Galería de Arte Nacional, que brinda ahora un espacio no solo de artes plásticas, sino también de literatura. Mi nombre es José Sánchez. Bueno, lo que he recorrido hasta ahora me he encontrado con algunos títulos muy sugestivos. Tenía ya cinco años que no venía a la Feria porque no estaba en Caracas, estaba en el Estado Sucre. Y esta es mi primera visita, que por lo general es para consustanciarme con los títulos, los precios, familiarizarme con la atmósfera, la ubicación de los stands, y ya entonces vendré en otra oportunidad. Entonces, además es una invitación al pueblo venezolano para que venga esta Feria Internacional del Libro, que disfruten de este recorrido literario. Bueno, sin duda alguna es una invitación para toda la gente que se encuentra aquí en la ciudad de Caracas, que aproveche esta gran oportunidad de ver los libros y comprarlos. Excelente, muchísimas gracias. Escuchamos al pueblo venezolano que recorre el día de hoy la Galería de Arte Nacional en esta Feria Internacional del Libro Venezuela 2022. La invitación al pueblo venezolano es a que se acerquen a este espacio para que puedan disfrutar de los diferentes títulos que ofrecen los diferentes, están invitados nacionales e internacionales que están acá. Un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. Como pueden observar, nosotros continuamos recorriendo la Galería de Arte Nacional en esta edición número 18 de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2022. Debemos mencionar que este es un espacio más allá de la venta de libros, es para el encuentro internacional, el encuentro entre ambos países que se unen mediante la literatura. Nosotros de inmediato, como pueden observar, estamos en el stand de Bélgica. Entonces nosotros de inmediato conversaremos con una de las invitadas especiales internacionales para que nos comente más sobre la participación en la FILBEN y sobre la variedad de libros que ofrecen acá el día de hoy. Sí, la edición Ciencia, Cultura y Política publica la obra de J. Posadas, que es aquí. Y esta obra aplica el marxismo ahora para entender lo de Rusia a Ucrania, que no es una lucha entre Rusia y Ucrania, sino del imperialismo contra Rusia y China. Y entonces vinimos por aquí para dar estímulo a la dirección de Venezuela para que siga en el camino del cambio revolucionario, uniéndose con los otros países como Venezuela para enfrentar el imperialismo. Además, coméntanos sobre los diferentes títulos que tiene acá. ¿Podríamos darnos un corto recorrido por el stand? ¿Un recorrido aquí? ¡Qué bien! Sí, aquí hemos publicado el discurso de Chávez sobre la internacional. Es lo que ha dicho Chávez, la necesidad de formar una internacional, la quinta. Aquí es el triunfo de Vietnam, que fue la demostración que el imperialismo no tiene futuro. Y aquí es sobre la guerra que prepara el imperialismo. El imperialismo visiblemente está preparando una guerra. Nadie lo dice, pero hay que decirlo y denunciarlo. Excelente, muchísimas gracias. Escuchamos a una de las invitadas especiales que está por Bélgica, acá en la Feria Internacional del Libro Venezuela 2022. Son más de 80 países los que están acá unidos por la escritura y la literatura. Es por ello que desde acá, desde Venezolana de Televisión, invitamos al Poder Popular, al pueblo venezolano, a que se acerque a la Galería de Arte Nacional y pueda disfrutar de este recorrido literario. Un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos. Nuevamente, nosotros les comentamos que estamos acá recorriendo la Galería de Arte Nacional en el marco de la edición número 18 de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2022, que mantiene como lema, leer les descoloniza. Nosotros de inmediato continuaremos conversando con las personas que están por acá recorriendo esta maravillosa feria, este recorrido literario, para que nos comenten más sobre qué les ha parecido. Entonces, bueno, por favor, comentenme su nombre, su apellido, caballero, y qué les parece esta Feria Internacional del Libro en su edición número 18. Bueno, mi nombre es Julio Marquez, escritor venezolano. La organización de la feria hasta el momento me parece excelente. Se nota que hay una buena organización, que hay una buena organización del evento, y creo que se va a mantener así. Por ejemplo, uno observa a las personas que están transitando por aquí, y se nota que están muy animadas, por lo que demuestra que hay un espíritu de contagio entre el público y la feria. Precisamente hoy se hizo la presentación de este libro mío, un libro de cuentos que recogen cuatro libros de cuentos ya publicados. Esto, bueno, ya demuestra un poco el sentido de espiritualidad de la feria, que además esperemos que siga dentro del ánimo que está presentando hoy. Además, la Filiven, generalmente, siempre convoca al público lector venezolano. Y además creo que en esta oportunidad escogieron un excelente espacio para lanzar la feria, como es el espacio de la Galería de Arte Nacional. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, escuchamos a Julián Márquez. Además, le extendemos tantas felicitaciones debido al bautizo de su libro. Nosotros inmediato conversaremos con otra dama que también está acá recorriendo esta feria del libro para que nos comente qué le ha parecido este recorrido cultural, este recorrido literario, por los diferentes géneros, además de la escritura que existe. Entonces, bueno, cométeme su nombre, su apellido y qué le ha parecido este recorrido. Mi nombre es Ángela Rizos, soy promotora cultural de larga data. Es bibliotecaria de la Biblioteca Nacional, ya en situación de jubilación y, por supuesto, vinculada con lo literario desde muchos años. Siempre esto es una gran fiesta y siempre esto es una gran convocatoria donde no solamente se encuentran los escritores del país, los creadores de los diversos géneros, sino también los amigos, los amigos de toda la vida. Entonces, por eso para nosotros es un espacio más allá de lo literario, más allá de lo editorial y más allá de lo que es la presentación y las actividades. Bueno, perfecto. Son frases del Poder Popular que está acá recorriendo esta feria del libro. Además, realizaba una invitación al pueblo venezolano que se sume a toda esta iniciativa cultural. Desde acá, desde la Galería de Arte Nacional, nosotros extendemos la invitación a que se acerquen a este recorrido literario, que se acercan a esta feria del libro. Con esta información nosotros retornamos el pase al estudio de Venezuela. Nada de televisión. Adelante.